¡Suscríbete al canal! 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 los 600 euros 59 está bastante bien creo yo estamos a finales de mayo y aún joder yo estoy de las obras y de los temblores fina joder pues esto un euro 59 me quedo me quedo con las ganas además verán y todo el veranito a mí no me gusta el melón me gusta a ver a veces me gusta un poquito el galia o el cantalú pero no sé de melones a mí me gusta las andias compré leche para mi abuela la puleva omega 3 presencia sin lactosa que sigue de oferta 1,69 euros esto de oferta son como uno de puleva max crecimiento y desarrollo con cacao y cereales con vitaminas más ac y d con omega 3 dha calcio y hierro más 12 vitaminas y estaban al 50% de 1,65 euros a 73 céntimos a ver para que lo pruebe mi abuela a ver si le gusta a mí no me gustan así los batidos de chocolate y además Compré además unos filetes de aguja de cerdo, que estaban a 6.30 el kilo, 549 gramos, 346 me costaron. Aún tengo lechuga del sábado así que, y las otras ofertas, compré que estaban al 50%, churrasco de ternera, de vacuno, más o menos a las costillas, estaban al 50%, a 3.46, me corté un euro, creo que 73, y un euro 70, estaba a 11.49 el kilo, me costó 6.25 el kilo. Y lo que voy a hacer, si alguien quiera ahora, pues le doy 1 o 2, y el resto lo voy a congelar para hacer una sopa que tengo en las recetas, que se llama sopa cruzada de pollo y ternera, de pollo y res, que he cruzado de res y ya, entonces lo puedo guardar, y entonces ya tengo para hacer sopa, esa sopa, que gusta mucho en casa, pues mira, tengo un trasero de pollo congelado, tengo la verdura, solo me faltaba ternera y huesos de ternera, pues esto, está muy bien de precio y había que aprovecharlo. Y lo último de esta compra fue papel higiénico, el compacto, de 6 unidades a 2.89, yo creo que compré muy bien hoy, hoy me salió muy bien la compra, estuve a punto de comprar unos, unos aguacates, pero preferí comprar la sandía y el tinte, además habían subido, que están a 1,90 euros o así, están a 2 euros y algo, han subido los aguacates, la bandejita esta que viene de 3 o 4, en medio kilo, y el kilo está a 4 euros y algo, tampoco tenía muy buena pinta, que los dos estuve mirando a ver como estaban, y bueno, yo creo que me salió bastante bien la compra. Ayer la receta, espero que os haya gustado, la verdad que está muy 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 bueno, muy bueno, la cerveza esta tipo Radler, que es con limón, que hay como sin alcohol, según me elijáis, también se puede usar zumo de limón, pero le queda muy muy bien a la comida, la verdad, le queda muy bien, a los, por ejemplo, a los pescados asados, pescado blanco asado, por ejemplo, le queda maravillosa también. a parte de eso, me alegro que os haya gustado el formato, así se, también podemos hablar, vamos, vamos pensando, y bueno, vamos pensando que hacer. Se me olvidó sacar el short de hoy, bueno, se me está olvidando últimamente, y bueno, lo de las elecciones, es que no puedo no hablar de eso, puede, que no me voy a intentar mojar mucho, la verdad. Las elecciones, pues, a ver, las autonómicas no, pero las municipales, yo creo que no hay que leerlas en en clave nacional, las elecciones municipales, siempre, más que todo, se vota a la persona, por lo menos aquí en Galicia, es lo que conozco. Yo he trabajado de encuestadora telefónica, he preguntado de electorales, yo he, a mí nunca me han llamado, pero yo sí he llamado, así que sí que existen las encuestas esas, qué menudas, qué menudas, qué menudas anécdotas, y además no teníamos ni ordenadores, ni nada, nos daban una, nos daban los, las encuestas, y los números de teléfono, y teníamos que ir llamando, esos números de teléfono, tachando, y haciendo las encuestas electorales, y había, había gente que se enrollaba, decía, ah, pues yo nací, en tal año, no sé qué, gente mayor, se le daba un poquito de charla, y, y otra, la gente que daba demasiadas, demasiadas, cosas personales, porque decía, no, a mi marido, tal, mi marido, Farruquito, Farruquite, me dice, bueno, mi marido, que fue capitán de la marina mercante, de tal, de tal, de tal ciudad, había esto, cosas así, pero, a ver, no era mal trabajo, a ver, pagaban creo que, aquella, en 2010, 2008, 2009, 2010, 30 euros al día, no estaba mal, la verdad, era por campañas, pero, eh, me decían, bueno, eh, me dieron la opción, bueno, me dieron la opción, me dijeron, mira, que eres, primero me dije, bueno, que hacemos contratos, si quieres, que no sé qué, mientras, eh, estás en contrato, tal, y cuando les dije de hacer contratos, desapareció, no me volvieron a llamar, pero está bien, bueno, está bien, no, no, como experiencia, no estuvo mal, y decía la gente, bórrenme de su listado del ordenador, bórrenme, bórrenme, y yo, creo que las elecciones municipales no hay que leerlas tanto en nivel nacional otra cosa ya son las autonómicas ganó aquí por ejemplo ganó el pp ya sacó 11 pero la mayoría era 12 entonces de segundo quedó el bloque le ganó al PSOE por unos votos pero en ediles quedaron iguales 6-6 entonces ya van a gobernar más o menos juntos pero esta vez la cabeza va a ser del bloque vamos a tener la primera alcaldesa de Santiago de Compostela va a ser del bloque Goretti-San Martín a ver después de todo el marmuto político de ayer de todo de la desaparición de Ciudadanos de la desaparición de Podemos de sorpasos de de regiones arrebatadas como le gusta decir en la tele del PSOE al PP no arrebató el PP al PSOE mejor dicho pues pues salió esta mañana las 11 de la mañana el presidente hablando que va a convocar elecciones que las va a adelantar yo que me las hacía yo ya estaba feliz diciendo hasta diciembre no va a no va a dar por culo tanto los noviembre dicen no se va a dar tanto por culo los políticos de ahora va a ser en julio yo ya pensaba que vamos a tener descanso y lo visto no a ver lo de las elecciones puede ser genialidad o torpeza puede ser puerta grande o la UCI para el PSOE por ejemplo para Pedro Sánchez si se vuelve a presentar cada uno lo ha dicho pero bueno que puede ser puerta grande o la UCI se lo juega es posible que no quisiese retrasar hasta noviembre la agonía puede ser que puede ser que que quiera enlutinar el voto de izquierda por el voto útil aprovechando que está reciente el shock de ver ganar a la derecha al PP y a Vox a la derecha y ultraderecha genialidad o suicidio no se si se puede decir la palabra pero bueno a ver por lo menos va a estar movidito y aparte aparte de que es posible que dentro de unos meses Europa quiera recortes y todas estas cosas y ya si pues que gane el PP y Vox que gane el PP y Vox que se lo coman ellos puede ser los recortes el fin de la que ellos no lo querían el PP el fin de la excepción ibérica a y esas cosas bueno puede ser o que diciendo que se lo coman los otros y no me lo voy a comer puede ser o o genialidad o suicidio a ver en que sale estaremos atentos atentos podemos se puede también quitarse de encima podemos puede ser lo más pronto posible mucha gente por ejemplo está cansado mucha gente de pues está cansada de Guión y Belarra de Podemos de Montero pues también están cansados aquí lo que pasó en Santiago más que todo es que la gente está cansada estaba cansada del alcalde Bugallo que ya había estado un porrón de años después se fue después volvió y volvió a estar y la gente se cansó de yo creo que se cansó de pero bueno por eso digo yo que a veces se aportan más a las personas y bueno que así internacional a ver lo de Lukashenko yo no lo puedo afirmar porque son rumores que dicen que Lukashenko está enfermo envenenado por Putin hay rumores no se puede decir para como para coger para que Rusia anexione más o menos Bielorrusia como un premio de consolación aparte está lo de Irán y Afganistán que más o menos conté ayer que no está muy bonita la cosa además Irán aprovecharon el momento más débil de Irán que sabéis que está muy debilitado por las revueltas internas lo de más que no sé de verdad a ver que viene a ver que viene estamos así pendientes vale a ver yo no lo sé lo de Pedro Sánchez a mí me tomó por sorpresa la verdad yo pensé que iba a aprovechar hasta más o menos que fuesen las elecciones noviembre diciembre yo pensé que iba a esperar e intentar remontar y separarse más o menos de Podemos un frente con un de izquierdas o algo así pero mira a lo mejor se lo quiso quitar de encima para que sufrir para que estirar una agonía creo que aparte de todo esto de política este malemoto político pues yo creo que la compra ha salido bastante bien hoy así que hay cosas chulas por ejemplo esto para mi abuela conseguí todo el churrasco este de ternera bueno vacuno vaca vieja será y y podré aprovechar para para sopas estupendo o sea que hoy fue una compra productiva poca cosa no mucha cosa no me pasé de presupuesto y por encima aprovechable para otra comida así que bueno sin más dilación que ya me voy si os ha gustado el video darle a like suscribiros a la campanita compartir comentar lo que os de la gana y y os deseo todo lo mejor la mayor felicidad la mejor salud del mundo y a ver si ya mañana ya aparezco sin caras es que yo no sé a veces quiero dejármelo blanco completamente y otras no me aguanto de ver no me aguanto de ver las caras un rollo venga que eso que eso no que eso que eso que nos vemos mañana que un besazo y que muchísimas gracias por estar ahí vale un abrazo gracias